Siento una voz Me estás engañando Santa, oye te lo dije Santa, no puede decir Santa, que siempre te he querido Santa, como te quiero yo a ti Santa, oye Santara Santa, Santa Valdara bendita Santa, ayuda a mi vieja cinta Santa, que tiene cosas Santa, eh caballero Santa, aquí no me quedo yo Santa, me doy con mi cuero Santa, con el guaguaco Santa, ven pa'l 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 que goce Santa, oye el guaguaco Santa, oye cosita buena Santa, oye lo traigo yo Y ahora a ti semebra A ti semebra A ti semezar Let's do this ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!